Camila, 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 por favor, Camila, por favor, Camila, esto no tiene nada que ver, lo que pasó no tiene nada que ver con nosotros, Camila, te estaba esperando, ¿para qué? Camila, Camila, ¿todavía me lo preguntas? Me lo contó en Calmarción, ¿cómo estás? ¿Cómo quieres que esté, Maxi? Estoy destrozado. Porque al final, más allá de lo mal que estemos con Rosario, o más allá de que nuestro matrimonio no exista, ella sigue siendo mi esposa. Y me pegó muy fuerte lo que pasó. Me da mucha bronca, y pena, mucha pena. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Y pasó que Rosario está muy enferma y no lo quiere reconocer. Pasó que se puso muy celosa y... Y bueno, llegó a un punto en el que reventó. Por eso hizo lo que hizo. ¿Celosa? ¿Te creíste? No, no, de Crista no. Me siento una porquería, Maxi. ¿Por qué? No lo sé, pero... A veces pienso que yo debería estar desesperado por todo lo que pasó. Que debería estar en la clínica con ella a cada minuto y no aquí en casa. Pero por otro lado, estoy harto. Rosario siempre me amenaza con que se va a matar. Y no me da tregua, me... Quiere hacerme sentir culpable y lo consigue. Te juro que recién casi le pego a mi suero porque él también cree que soy culpable. Y yo le hice un personaje porque no, no, no me puedo mostrar culpable. Pero Rosario consiguió lo que buscó. Y me falta el aire, te juro que me falta el aire. Por eso me siento para el demonio. Mi esposa me hace sentir una basura. No, no estaba durmiendo, estaba leyendo. No, no me puedes andar así. Toda tu vida tuviste lo que quisiste. ¿Te parece? Me parece. Siempre hiciste lo que se te cantó, Manuel. Nunca te importó la presión del viejo, por ejemplo, y te fuiste al oceanario. Eso fue lo único que me salió bien. ¿Lo único? ¿Y qué hay con las mujeres? No me vas a decir que no te vas muy bien con las chicas. Ojalá yo tuviese tu éxito. ¿Pero qué es tener éxito, Maxi? ¿Estar atado a una mujer a la que no amamos es tener éxito? Tener una empleada que dice que la dejé embarazada, eso es tener éxito. Yo sueño con otra cosa. Yo quiero ser feliz junto a una mujer, no quiero ser el machito de América. Apenas tener la posibilidad de ser feliz, nada más que eso. A veces pienso que la felicidad debe ser líquida, ¿no? Alguna vez tuve alguna que otra gotita de felicidad. Pero gotitas. Como la de esta noche, por ejemplo. ¿Esta noche? Sí, antes de lo que pasó, tuve una gotita de felicidad. Y pensé que era como la lluvia. Que después iba a venir otra gotita y... Y después otra y otra, otra. Hasta empaparme de felicidad. Por el pelo grito de María Carmen, me... Me tejieron a la realidad. Y mi mujer me sumergió en el infierno. A mí... A mí ni siquiera me rozó alguna vez... Alguna de esas gotitas de felicidad. Debe ser un mal de familia. La próxima vez que tengamos que llenar un formulario... Nosotros deberíamos poner... Apecido, espada. Profesión... Enferencia. ¿Cómo estás? En fin. A veces siento que tengo una cadena enorme atada al cuello. Así como si estuviera condenado al sufrimiento. Yo creo que lo único que te ata son tus culpas. Y el día que te des cuenta de eso... Se terminaron tus condenas. Vamos a la clínica, dale. Me voy. Bueno. ¿Te ocupas de todo? Sí. Cualquier cosa te llamo a la clínica. Después voy a pasar por la clínica. Antes voy a la mansión. Camila se quedó muy mal con lo de Rosario. Así que prefiero pasar antes, Gio. Permiso. Jefe, disculpe que lo moleste. Pero no me dejaría tomarme un par de horitas. Tómate el tiempo que quieras. Gracias. Usted sí que es considerador. Permiso. Todo va a ser. Fue terrible, ¿no? Camila. Ella tuvo alguna razón para hacer lo que hizo. ¿Novedades? Estuviste mañana en la clínica y Rosario está mejor. Me alegro por ti. Si se hubiera muerto, ¿cómo hacías para soportar la culpa, no? Va. La podrías compartir con tu amiga, la mudita. A propósito. Está encerrada en la biblioteca con Silvio. Está encerrada en la biblioteca con Silvio. No me quiero imaginar lo que estarán haciendo. Camila. Ahora que sabes quién eres. Ahora que sabes quién eres. Que todo este asunto de la filiación está solucionado. Que recuperaste a tu verdadera familia. Ya es hora que conozcas tu pasado, que reconozcas tu pasado y que empieces a mirar hacia el futuro. Quiero... Quiero sacarte de aquí. Quiero sacarte, pero... En realidad quiero... Preguntarte si... Si quieres ser mi esposa. Si quieres casarte conmigo. ¿Qué me contestas? ¿Qué me contestas? ¿Qué me contestas? ¿Qué me contestas? Qué suerte que te encuentro. Estás a ser el primero en enterarte. Acabo de pedirle a Camila que... Ahora estoy muy apurado. En otra ocasión hablamos. Qué suerte que no me haya dado ni tiempo decírselo porque prefiero anunciarlo de otra manera. Sería bueno que hagamos una reunión en mi casa para dar la gran noticia. Gracias. 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 Gracias.